hola hola mis amigos hoy vamos a hacer unos rollitos bien deliciosos en papel de arroz vienen acá en esta cajita voy a mostrarles son unas láminas así transparentonas voy a utilizar dos por detrás vienen las instrucciones en español dice que hay que hidratarlos la forma de hacer el relleno de que esté sequito todas las instrucciones entonces manos a la obra dice que libre de gluten para el relleno que voy a utilizar esto es un poquito de repollo que recorte aquí tengo cuatro camarones pimentón picadito cebolla picadita y le vamos a agregar estas guacas estas son un poquito picantes vamos a picarlas para darle ese toque sensacional el relleno se puede utilizar todo crudo en este caso yo lo tengo que llevar al fuego porque tengo unos camarones entonces vamos a unir todo también un poquito de zanahoria agregué un poquito de aceite de coco y por supuesto salvecita y en el fuego por unos 7 8 minutos un tris de pimienta bajamos el fuego tenemos que estar revolviendo para que no se vaya a quemar colocamos agua vamos a hidratar nuestro papelito si bien hidratadito apenas así mojadito tenemos una superficie aceitadita vamos a colocarlo acá cada uno como quiera así puede ser rollito rollito yo lo quiero este así en esta forma está como cuadradito me van a quedar preciosísimos y acá plata tu tierra tan patatasata él se pega lindísimo vamos a hacer ahora por aquí el otro vamos por el otro vamos humedeciendo les comento que es la primera vez que estoy utilizando ya que se me iba secando utilizando este papel bueno yo me estoy volviendo una experta la verdad que es mi primeros rollitos aquí están mis dos rollitos sí voy a colocar a una ahora una sartén con un poquito de aceite porque los quiero dorar ya están listos para comer así pero yo quiero dorarlos un poquito un poquito de aceite este dispensador me gusta porque si necesito que baje goticas lo sacudo un poquito más estos rollitos vamos a dorarlos por lado y lado y aquí tenemos nuestros rollitos todos crocantitos bueno este desayuno o para la cena está delicioso podemos comer dos tres bueno es que esto no es gorda no tiene gluten excelente mire quedan todos tostaditos riquísimos les comento que hagan esta receta porque vale la pena vale la pena estos rollitos primavera que ven ustedes están rellenos de verduritas y camarón espectaculares para un desayuno para una cena para una merienda y buen provechito porque realmente me encantan estos rollitos primavera los puede hacer así cuadraditos en rollito los puede rellenar de camarones de queso de pavo de pollito de lo que quiera y ahí les expliqué cómo se maneja el papel de arroz es sin gluten muy saludable